En noticias de última hora, el presidente López Obrador le responde a Lili Tellez. ¿Pero qué es lo que está pasando? Bueno, el presidente López Obrador le respondió a Lili Tellez luego de que ésta acudiera a la ceremonia de la medalla Belisario Domínguez que se le iba a entregar a Elena Poniatosca. Y en ese sentido, acudió al recinto cuando se encontró con Adán Augusto López Hernández y Jesús Ramírez Cuevas. Pues fueron increpados por nada más y nada menos que Lili Tellez, quien ella pues se vanaglorió el día de hoy precisamente de haber llegado con Jesús Ramírez Cuevas e increparlo, ¿no? Vean ustedes lo que comenta a través de sus redes sociales en esta fotografía. Se creía intocable este cobarde llamado Jesús Ramírez Cuevas.